El Concello de Ourense volverá a sacar a licitación la Plaza de Abastos de Aponte. Este será el quinto intento de licitar la gestión de la plaza, ubicada en el corazón del barrio Pontino y que lleva más de ocho años cerrada, tras la finalización de las obras del proyecto de rehabilitación del edificio, que fueron recibidas el 20 de enero de 2015. El último intento se produjo en verano de 2022, quedando desierto. El anterior fue en abril de ese mismo año, cuando tan solo se presentó una oferta por parte de una persona sin experiencia previa en el sector, que no salió adelante. El gobierno local, dirigido por Gonzalo Pérez Jaco, me asegura ahora que le darán un nuevo enfoque para tratar de darle vida al edificio. Esta nueva visión consistiría en dar más presencia a la hostelería, aunque en la memoria del contrato no existe ninguna diferencia a este respecto, en comparación con el último intento. Tan solo hay dos diferencias respecto al intento de abril. Por una parte, se dará una carencia de ocho meses a los gestores para poder rentabilizar una inversión inicial de más de 100.000 euros en arreglos debido a las deficiencias. A esto hay que sumarle los 2.400 euros mensuales durante ocho años de canon que recogían los pliegos de los anteriores concursos. La otra novedad está en las garantías que tienen que aportar los aspirantes a gestores. Nada cambia en el resto de condiciones. Los ocho puestos mantienen la misma descripción que hace un año y se dedicará el mismo espacio a hostelería y degustación.